Por esa carretera tenemos que subir? Por ahí está subiendo ese carretera, creo que es por ahí. A ver si. Yendo al mirador no me había visto para allá. Creo que está ahí. Primero. Cuidado ¿La moto próxima o esto? ¿Aquí volaría? ¿Vale? ¿Dónde está? De arriba se va a ver mejor Para ir a cambiar, hay que subir esto todavía a la... Claro, pero esto vamos a subir ¿Qué? Va a estar un poco difícil Caminándote, la gente nos va a ver con nuestra mochila ¿Sí o no? Hay que alquilar tu carro ya, para que nos lleve, para que nos recoja Ida y vuelta ¿Sí o no? Al 16 Vamos a ir a ese auto, otro día A ver, tu padre se va a bajar más, ya no vas a subir el carro El carro viene de puta madre, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? ¿Por qué acelerar esa acrótica? Espere, espere, espere ¿Vas a pasar? Cuidado Date aquí ¿Pasa o no pasa? La gasolina tiene recontra fuerza ¿No mandaba atrás la llanta? No, la cala no Ay, jala Parece de gina No, la cala no No, la cala no